Un saludo a todos los miembros de nuestra comunidad de pensamiento sistémico y bienvenidos nuevamente a este espacio en el que hablamos con personas que estudian los sistemas complejos y aplican sus conocimientos en diferentes campos. Hoy nos acompaña el profesor Carlos Eduardo Maldonado. Carlos es doctor en filosofía por la Universidad Católica de Lovaina y actualmente es profesor en la Universidad del Bosque en Colombia. Es uno de los pioneros a nivel latinoamericano en el estudio de las llamadas ciencias de la complejidad. Además de su amplia producción académica y de su labor como conferenciante, está comprometido con la divulgación de diferentes temas científicos y filosóficos, siempre desde la construcción de espacios y metodologías de trabajo interdisciplinar. Carlos especializa precisamente en conocer la manera en que la complejidad entendida en un sentido amplio permite generar un diálogo de saberes y hacer avanzar el conocimiento. Carlos, ante todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar. José Pablo, te agradezco inmensamente la invitación. Aprovecho para enviar un saludo a la Fundación Psicomoro con la que trabajas activamente y bueno, a los miembros de la comunidad que real o potencialmente puedan ver este video. Bueno, pues muchas gracias Carlos. La primera pregunta que solemos hacer en este espacio es ¿qué es para ti un sistema complejo? Mira, no existe una definición de complejidad. Vale decir que la buena ciencia de punta ni trabaja con definiciones ni parte de definiciones. Hay un artículo muy clásico de un periodista que se llama John Horgan, publicado en Scientific American a final de los años 90, que muestra que hasta ese momento había por lo menos cuarenta y tantas, cincuenta comprensiones o definiciones de complejidad. Los sistemas complejos de forma más adecuada se comprenden por sus características o sus propiedades. En el mercado, en la bibliografía, existen varias características o propiedades. Por ejemplo, no linealidad, autoorganización y demás. Personalmente prefiero una que no es muy común, pero que abre muy bien la puerta para los intereses de investigación que he venido adelantando. Y es que un sistema complejo es un sistema impredecible. Hay muchas cosas que son impredecibles, perdón, que son predecibles. La inmensa mayoría de cosas son predecibles, incluso de manera imperfecta. Por ejemplo, cosas como planeación, prospectiva, estudios de riesgo y muchos otros. Cuando las cosas son medianamente o aproximadamente predecibles, también podría hacer referencia a la teoría bayesiana o la teoría clásica de probabilidades, etcétera, los complejólogos no tenemos trabajo. Pero cuando las cosas son, discúlpeme la palabra, radicalmente impredecibles, ahí tenemos trabajo. Entonces, los sistemas complejos son sistemas que no cabe anticipar o predecir. Y entonces eso da que pensar. Muy interesante, Carlos, esa definición que nos aportas. Y ahora te quisiera preguntar, ¿por qué te interesaste precisamente en abordar este campo de la ciencia de la complejidad? Esa es una historia personal que, bueno, más o menos viene con lo siguiente. Yo siempre quise estudiar física teórica. Yo salí de un colegio prestigioso en Bogotá. Normalmente cuando sales de ese colegio muy prestigioso vas a la que quizás es la mejor universidad privada. Yo opté por otro camino, que fue presentarme a la Universidad Nacional, que es una universidad pública, a estudiar filosofía, pero siempre estuve coqueteando con la ciencia de alguna manera. Yo me encontré con las ciencias de la complejidad por primera vez cuando realicé el primer postdoctoral que fue en la Universidad de Pittsburgh. Ellos tienen hoy todavía el mejor centro en el mundo en filosofía de la ciencia. Y entonces ellos tienen estos launch talks que organizan los gringos con frecuencia. Y en uno de esos launch talks escuché una conferencia en la que yo no entendí nada, absolutamente nada, pero quedé totalmente prendado de eso que estaba escuchando. Después entonces salí, la Universidad de Pittsburgh tiene una magnífica librería, también biblioteca librería. Salí y compré lo que podía encontrar y por mi cuenta empecé a trabajar porque no había en ese momento cursos ni diplomados, ni maestrías, ni doctorados. Yo ya había hecho el doctorado, estaba haciendo el primer postdoctorado. En ese momento no sabía que sería el primer postdoctorado. Era un postdoctorado. Y empecé a trabajar a leer la conferencia, perdón, a leer el texto sobre el que la conferencia había versado ese día, que es un texto clásico que muchos conocemos de Heinz Pagels, que se llama Los Sueños de la Razón, que habla del papel del computador en las nuevas ciencias de la complejidad. Entonces, en el espectro de América Latina, que tú hacías la introducción al comienzo, la inmensa mayoría, no hago un juicio de valor sobre eso, la inmensa mayoría de estudiosos de complejidad en América Latina han entrado por Morán, por el pensamiento complejo, entre otras razones porque todos esos textos están traducidos al español o vienen siendo traducidos. Sobre ciencias de la complejidad, no había nada, pero estando en Estados Unidos, en Pittsburgh, empecé a leer naturalmente cosas en inglés, etcétera. Ahí fue cuando me enamoré y decididamente empezó un trabajo que, digamos, me ha traído a la fecha. Muy interesante tu experiencia, la experiencia que nos comentas, Carlos. Y bueno, precisamente ahora lo que nos gustaría que nos comentaras es, ¿tú qué crees que nos aporta el estudio de los sistemas complejos? O bueno, el estudio de la ciencia de la complejidad en un ámbito más amplio. Muchas cosas. Una, es imposible en el mundo de hoy entender los problemas y mucho más resolver los problemas con una única ciencia o disciplina. Esto entonces abre la puerta de par en par a la interdisciplinaridad. Yo creo que complejidad es más e incluso es diferente de interdisciplinaridad, pero no tendríamos ningún inconveniente en decir que la complejidad trabaja en el modo de interdisciplinaridad. Entonces, el primer elemento es la puesta en común, el diálogo interno, desde adentro, entre enfoques, métodos, tradiciones, lenguajes, ciencias, disciplinas diferentes. Y eso nos permite tratar de acercarnos a los grandes. Y es que a los grandes el mundo les cabe en la cabeza. No, no les cabe un método o un autor o una escuela de pensamiento. El mundo les cabe en la cabeza. Entonces, de suerte que un primer elemento, sin ninguna duda, sería ese. Un segundo aspecto que me interesa mucho es que las mujeres y hombres de ciencia somos hombres y mujeres de acción. La ciencia es una cosa con la que uno hace cosas en el mundo. No es simplemente una comprensión, no es simplemente un discurso, no es cierta, manifestamente, únicamente una cosmovisión. Es una forma de acción en el mundo. Solo que es una forma de acción por vía de buenas comprensiones, de muy buenas explicaciones, si tú lo quieres. No hay nada más práctico que una buena teoría, por ejemplo. De suerte que la ciencia de la complejidad, segundo elemento, nos permiten actuar en el mundo, participar activamente en los problemas, en los retos que hay, y no simplemente en términos, discúlpame, contemplativos o distantes o teóricos, en algún sentido fácil de la palabra. Y, en tercer lugar, la ciencia de la complejidad significa pensar en términos de posibilidades, antes que de realidades, claro que sí, también de posibilidades. Eso en la jerga de lo que trabajamos tú y yo, eso se llama espacios de fase o espacios de posibilidades. Existen otras traducciones para lo mismo. Entonces, la buena ciencia hoy no trabaja únicamente con lo que sucede, con lo que hay, con lo que existe allá afuera, lo que es real, sino además con lo que puede acontecer a lo que hay allá afuera. Las tendencias o las proyecciones, eso, las posibilidades de lo que... Y entonces, hacemos un ejercicio de anticipación del futuro, de proyección del presente, para decirlo en términos muy elementares. Coméntanos, ¿cómo ves el panorama actual de los estudios en el campo de las ciencias de la complejidad y de los sistemas complejos? Y si crees, ¿y cómo valoras esa evolución desde que tú empezaste con ese grupo de pioneros hasta el momento actual? Mira, la masa crítica ha aumentado enormemente. Ya prácticamente todo el mundo está enterado de complejidad en cualquier acepción de la palabra. Eso es muy positivo. Uno. Dos. No obstante, los trabajos en blanco y negro, pues, la ciencia es una cosa que se hace haciendo y la investigación consiste en productos de investigación, aún sigue siendo en América Latina y en el mundo todavía sigue siendo alternativo. Es decir, estamos lejos, todavía muy lejos, y esa es una posición optimista, de que esto se convierta en ciencia normal. La ciencia normal es la ciencia hegemónica que está allá afuera y demás. Sin embargo, creo que lo mejor de la investigación de punta en el mundo no consiste en complejidad. Eso sería tener un ego demasiado grande, pero sí pasa por complejidad. Lo mejor de la ciencia de punta en el mundo pasa por complejidad. Y es fantástico el crecimiento. Mira, hay eventos anuales alrededor del mundo permanentemente en complejidad o en una de las ciencias o una de las disciplinas en complejidad. Por ejemplo, redes complejas, ¿cierto? Por ejemplo, inteligencia artificial, por ejemplo. En fin, hay muchos dominios. Existen ya revistas especializadas. Por ejemplo, en América Latina hay revistas abiertas a complejidad, pero de prestigio no hay una sola revista en complejidad en América Latina hasta el momento. Reciben otras revistas de educación, de filosofía, de matemáticas, de física. Reciben trabajos de esos, pero en América Latina no hay una revista todavía. En el mundo ya hay revistas especializadas en complejidad. Hay series editoriales, hay colecciones muy prestigiosas que tienen colecciones dedicadas a este tipo de cosas. Va habiendo un lento relevo generacional muy, muy favorable. Cada vez más son los jóvenes de pregrado, de maestría, de doctorado y de estudios posteriores o de investigaciones posteriores que se van apasionando por este campo. De suerte que la masa crítica en toda la línea de la palabra es creciente y, sin embargo, aún somos pensamiento alternativo. Aún somos, digamos, una corriente marginal en ciencia en general. No obstante eso, permíteme, te ruego, un elemento. El establecimiento, así hablábamos en los años 60, el establishment, el establecimiento ya cooptó al pensamiento complejo. Ya cooptó a la ciencia de sistemas y ya cooptó a la cibernética. Evidentemente, el establecimiento ya sabe de la ciencia de la complejidad, pero hasta este instante que estamos conversando tú y yo no ha podido cooptarlas. Y entonces eso significa que hay una carga crítica, por decirlo menos, bastante positiva que aún podemos aprovechar. Pues, muy interesante todo esto que comentas. Podemos entender que, bueno, que todavía el campo de las ciencias de la complejidad, del estudio de la complejidad, sigue estando en proceso de construcción. Y, bueno, en ese caso, en que todavía esté en proceso de construcción, me gustaría que nos comentaras cuál crees tú que es la mejor metodología o el mejor sistema pedagógico para dar a conocer y para enseñar las ciencias de la complejidad. Es fantástica tu pregunta. Mira, todos hasta el día de hoy, incluso con los pioneros de las ciencias de la complejidad, gente que tú y yo conocemos, como Lorenzo, Prigozzi, Kaufman y demás, todos hasta el día de hoy somos complejólogos o complejólogas de segunda generación. ¿Qué significa que seamos de segunda generación? Que todos nos hemos formado. Primero en una ciencia o una disciplina, y después hemos accedido a estas cosas. Sería deseable, yo creo que eso va a suceder mañana o pasado mañana, que hubiera complejólogos de primera generación, es decir, gente que se formara desde pregrado en este tipo de cosas. En el mundo todavía no hay una carrera de complejidad. Tú llegas a la complejidad, hay materias de pregrado aquí y allá, hay maestrías ya, hay doctorados manifiestamente ya, pero no se ha logrado permear y eso apunta en el sentido de José Luis Romero, el filósofo argentino que tú y yo conocemos, al proceso de normalización de la ciencia. No se ha sedimentado todavía en los pregrados. Ok, dicho eso, el proceso pedagógico en complejidad implica una característica que se dice fácil pero que es muy difícil. Los sistemas complejos son sistemas abiertos y la condición para yo ver sistemas abiertos es tener una estructura de mente abierta. Y eso se dice fácil pero es muy difícil porque lo que prima ampliamente es la disciplinarización. Entonces yo soy un poco radical en ese sentido. Creo que la mejor estrategia pedagógica no es la interdisciplinaridad. Hay amigos y colegas que hablan de transdisciplinaridad y cosas por el estilo. Yo creo que la mejor estrategia pedagógica y este es un elemento de liberación, de liberación, es la indisciplinarización del conocimiento. Hay que indisciplinar la educación, hay que indisciplinar la sociedad en toda la línea de la palabra y hay que indisciplinar las instituciones y demás. Y eso nos permite entender la complejidad que consiste básicamente en una palabra, grados de libertad. Pues genial, muy interesante esto que planteas, Carlos. Seguro que seguiremos reflexionando en torno a él y construyendo opiniones y conocimiento en torno a esta idea de la indisciplinariedad del conocimiento que es bastante innovadora a mi modo de entender. Y bueno, Carlos, como también dentro del conocimiento siempre es importante, no sé, la referencia a los grupos, las instituciones, los centros de investigación. No sé si tú nos podrías comentar qué entidades conoces a nivel latinoamericano, mundial, que tú consideres que son referentes para el estudio en este campo, en el de las ciencias de la complejidad. También para personas que quieran acercarse, conocerlo un poco más y bueno, que sepan un poco cuáles son esos faros donde podrían ir mirando. Mira, sí, son cada vez más numerosos. El orden no importa, el orden no tiene ninguna importancia. El más popular, el más prestigioso, es el Instituto Santa Fe en Nuevo México. El mejor instituto o centro de investigación en complejidad aplicada es NEXI, el que dirige Janir Barjam en Boston. Está en París, el Instituto por la Complicidad Ile de France, que es lo mejor que hay de lejos en Francia. El Max Planck tiene un centro de complejidad. La memoria, si la memoria no me engaña, está en München, fantástico. Hay unos doctorados maravillosos, el de Göteborg, por ejemplo, en complejidad y computación. Es fantástico. De lejos, el mejor trabajo en política y complejidad se encuentra en la Universidad de Michigan, con gente como Ewell Scott, por ejemplo. Hay un doctorado en la esquina donde tú vives, europeo fantástico en Lisboa, que es el doctorado europeo de complejidad. En América Latina, la situación no es tan buena, pero entonces soy una vez más optimista y entonces está todo por hacer. Es inevitable, con todo, y los avatares, que por respeto no voy a hacer públicos en este momento, que tiene el C3 de la UNAM, muy prestigiosa la UNAM, pero el C3 tiene muchas dificultades que varios de nosotros conocemos, que podrían ocasionalmente dar al traste con ese buen proyecto. Ojalá que no, manifiestamente. El Instituto en Valparaíso, bastante conectado, desde luego, con Santa Fe, es muy, muy bueno, muy prestigioso, con un trabajo de formación, de investigación bien consolidado. Hay un grupo que me interesa mencionar, que es el de Campinas, el Centro de Lógica y Epistemología, que dirige Ítala Dotaviano, particularmente en lógicas no clásicas. Ítala fue discípula directa personal de Newton da Costa. Hay, y lo digo con afecto, un par de proyectos de centros o institutos en América Latina, pero que tienen las dificultades de los países de América Latina, económicas, administrativas, existen en el papel. Está, debo mencionarlo, el IPSEM en Lima, Perú, en la universidad. Uy, quedé muy mal públicamente. Bueno, qué sé yo. En Colombia tenemos una maestría que es tal vez la mejor en toda América Latina, en una universidad de provincia. Óyeme eso, es muy interesante. En una universidad pública de provincia, una muy, 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 muy sólida maestría. Entonces, está el trabajo que con nombre propio ha adelantado Pedro Sotolongo en República Dominicana, que tú y yo conocemos, con la formación de un diplomado primero, una especialización después, un instituto posteriormente, aunque es perfectamente distinta, y el mérito con nombre propio quisiera adjudicárselo a un colega y amigo, que es Carlos Delgado, de la Universidad Multiversidad en Sonora, México. Es perfectamente distinto, radicalmente diferente, ¿cierto? Para mi sorpresa, ellos, me comentaba algún estudiante, me leen, ellos que son morinianos furibundos. Entonces, hay varios lugares muy, muy interesantes para hacer en distintos niveles trabajo de investigación en complejidad. Grosso modo, espero no haber, particularmente en el caso de América Latina, cometido ninguna imprudencia. Eso es lo que hay hasta el momento. Pues, no, sí que es bastante interesante ver cómo ha ido evolucionando, y, bueno, y sobre todo ver tantos centros de investigación. Normalmente, pues, bueno, cuando estás del otro lado del charco, bueno, yo también soy latinoamericano, entonces, pues, pero, bueno, te pones a mirar y, claro, casi que tus referencias se acaban en el C3 de la UNAR y en el centro que mencionas de Valparaíso, y, bueno, alguna otra cosa a nivel local de Colombia que conozco más por, bueno, por mi situación personal, al ser colombiano y haber desarrollado parte de mi carrera ahí. Pero, bueno, había otras cosas que no conocía y que, bueno, que esta charla contigo sí que no me está permitiendo... Ricardo Palma, la Universidad Ricardo Palma de Lima, discúlpame. Sí, bueno, donde está un amigo nuestro, nuestro amigo Rodrigo Arce, a quien también hemos entrevistado, también hemos entrevistado aquí en este espacio. Bueno, Carlos, ya para finalizar, quería que nos comentaras cómo visualizas tú el futuro de las ciencias de la complejidad. Ya sabemos que tienes una visión optimista al respecto, pero, bueno, que nos cuentes un poco cómo ves eso, cómo lo ves a mediano plazo, su implantación, su cada vez mayor protagonismo en el ámbito académico. Soy muy optimista con respecto al desarrollo futuro del trabajo en general, la educación en particular, y definitivamente la investigación en complejidad. Porque creo que la disciplinariedad del conocimiento ya hizo agua, dio lo que podía dar. Y a regañadientes, en general, hay una sensibilidad cada vez mayor hacia la interdisciplinariedad, y entonces es inevitable que se encuentren con complejidad. Como decía, complejidad es más y es diferente a interdisciplinariedad. Bueno, inter, trans, multi, en fin, da igual. La consolidación de colecciones editoriales, de revistas, de una enorme profusión de eventos nacionales, continentales, mundiales, en torno a complejidad, nos permite anticipar que el panorama es muy promisorio, como se llama, hay mucho todavía por hacer, pero vivimos un mundo diferente de suma cero, y en un mundo diferente de suma cero, la capacidad de diálogo con tradiciones, disciplinas y métodos diferentes es cada vez más urgente. De suerte que creo que tenemos todavía una terra incógnita delante nuestro que podemos sembrar, que podemos construir de manera mancomunada, amablemente todos. Pues sí, y además que, bueno, tiene ese plus de que, bueno, de que se está construyendo, o sea, que todavía tiene mucho margen para innovar, para mejorar, para crear cosas muy interesantes y muy nuevas en un mundo que es cambiante y que, bueno, donde, como tú comentabas al principio, que es impredecible. Entonces, pues todo esto, pues sí, genera un escenario muy, y yo creo que es muy, como decirlo, muy fascinante en ese aspecto y a la vez que retador. Pues, Carlos, muchísimas gracias con esta respuesta. Hemos llegado al final de la entrevista. Nuevamente, pues muchas gracias por aceptar esta invitación, por, bueno, por tu participación a través del Sky y, bueno, y por comentarnos, hacernos esta, compartir con nosotros esta reflexión tan interesante y, sobre todo, contarnos un poco parte de tu trayectoria vital y personal alrededor de la complejidad y de las ciencias de la complejidad. Gracias a ti, José Pablo, una vez más. Y, sinceramente, lo digo de manera honesta, felicitaciones a ti, al equipo de la Fundación Cinco Moro, porque están haciendo, ya lo decías, las entrevistas, por ejemplo, a Nathalie, por ejemplo, a Rodrigo, qué sé yo. Es un trabajo muy importante de socialización, de nexos, de puentes, de redes, que, digamos, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, nadie lo está haciendo como ustedes. Sé que hay un proyecto de gran envergadura que están haciendo en el DF, en otra ocasión te comentaré eso, pero hasta el día de hoy ustedes están haciendo algo que nadie está haciendo. De verdad, felicitaciones y gracias.